Es una canción de corte... ...cioranesco. Después de ver que todo se va... ...que da el asombro para despertar... ...las calles delirán para mí... ...cuando no estoy el mundo tiembla... ...debo venir la distancia... ...no queda más... ...donde comprender... ...y aunque tal vez... ...que da por qué... ...no olvidaré... ...que es mentira... ...que es mentira... ...impossible no estar... ...impossible no anunciar... ...dejé de estar... ...fui menos más... ...dejé de estar... ...que en mí... ...me hizo pensar... ...me hizo pensar... ...en mí... ...cini al final... ...así que viajé... ...tratando de encontrar... Una razón, la única verdad Pero después comprendí el valor De ese furor que implica presenciar Imposible de no estar, imposible renunciar Me expresté, no hay menos más, dejé de estar Lo que aprendí me hizo pensar, me hizo pensar Imposible de no estar, imposible renunciar Amor 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 Gracias por ver el video.